A esa la he querido yo a rabiar, la he querido yo a morir Tú no puedes figurarte como la he podido amar A esa que ahora está como llaves, destruida de rodar Yo le he escrito mil poemas a sus ojos y a su piel A esa que la ves ahí dando tumbos, con borrachos, con ilusos Hasta el alma la entregué A esa que hoy se enreda con cualquiera Yo le di mi vida entera y hoy se la daré otra vez A esa Quién se lo iba a suponer Yo nunca entregaré el corazón como yo hice con esa Yo no volveré a querer como el querido a esa Pero que fueron cosas que pasaron en mi vida, por ella yo perdí la cabeza Yo no volveré a querer como el querido a esa Pero te digo, pero te digo, pero te digo que la quise de veras La quise con mi vida entera Yo no volveré a querer como el querido a esa Esa mujer, esa mujer, esa mujer, esa mujer, oye, oye, esa mujer me interesa Bendita, aunque me pasan esas cosas a mí en la vida ¿Quién iba a decir? Y por eso yo te lo digo que nunca yo volveré a querer Yo no volveré a querer como el querido a esa Pero que a esa, pero que a esa yo la enseñé a besar, a sentir y a ser mujer Yo no volveré a querer como el querido a esa Y a esa, mira, ya que donde cada está Quién se lo iba a suponer Yo no volveré a querer como el querido a esa Yo no volveré a querer Pero que yo no puedo querer así otra vez Yo no volveré a querer De la manera que yo quise a esa Yo no volveré a querer Entregar el corazón ya no a mí no me interesa Yo no volveré a querer Yo no vuelvo a querer Yo no volveré a querer Gracias.